En el ocaso de un camino de amor está la felicidad, porque lo andado y lo vivido sirvió para hacer un poco más felices a muchos compañeros de viaje. El padre Alberto Ferri, misionero italiano, que encontró en Ecuador su razón de vivir, es un ejemplo de entrega, testimonio de vida, fortaleza para anunciar el Evangelio y con una labor incansable en el trabajo pastoral. Esto ha hecho de él un caminante con la fuerza del amor. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota, decía Madre Teresa de Calcuta. El trabajo de los misioneros y de mucha gente entregada al servicio de los más pobres son una parte de ese mar de amor para hacer un poco más felices a los más necesitados del mundo. El trabajo del padre Ferri surgió de las diferentes necesidades que tenían las comunidades. En el camino de la vida nos encontramos con situaciones inesperadas. El padre Ferri fue diagnosticado con una grave enfermedad. Como ser humano, su reacción fue la esperada. No quería abandonar a su gente, a su misión, pero fue obligado por su médico y tuvo que viajar a Italia para realizarse un tratamiento. Pero el deseo de volver le dio ánimo para no dejarse abatir. Regresó porque extrañaba su vida, su gente, su misión. Volvió para entregar su misión. Se terminó una tarea, pero hay que pensar en seguir con otra. El padre Ferri ha sido guía para muchos. Su misión no ha terminado. Y desde el lugar que el Señor ahora le ha confiado, Se irá haciendo luz que ilumine el camino con la fuerza del amor. ¿Se siente feliz de ser misionero? Completamente. Totalmente. Y plenamente. Aunque ya sean 47 años. ¡Gracias por ver el video!